El equipo de la gente aumenta y no echó un bagarre. Hacemos una apertura frontal. Y ataca por el suelo. ¡Ey! ¡Ap! ¡Yo comemos! ¡Ey! ¡Ey! La idea es que siempre hay que mirar la apertura para que el movimiento. Lo hago para que el ataque se venga a soltar. ¡Ey! Yo que voy a dar el culado. ¡Ey! ¡Ey! Brazo. ¡Amar. Abre. Para que el cuerpo pueda bajar. ¡Ey! Yo que voy a dar el culado. ¡Ey! Yo que voy a dar el culado. Lo que voy a dar es que el cuerpo debe ser hito en. La idea es que hay en posición hito en. Es dar poco espacio o poco... Eh... poco blanco. Es poner poco blanco. El único lugar que yo tengo es que hacer es que está protegido por la punta del periódico. Si estoy en posición righty, estoy demasiado expuesto a los movimientos de cuerpo. Abre. 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 Gracias.